Una evaluación satisfactoria dio como resultado la puesta en marcha del proyecto piloto voto electrónico utilizado el pasado 23 de febrero en el último proceso electoral desarrollado en el Ecuador. Fausto Albán, gerente del proyecto voto electrónico en La Morita, provincia de Pichincha, asegura que la aceptación ciudadana y resultados fueron exitosos. Tuvimos una gran aceptación en el sector, de 194 personas acudieron 192 personas a sufragar. Eso indica que la población respaldó a este tipo de proceso electrónico realizado en el sector, así que realmente nos encontramos bastante satisfechos. Mientras tanto, en Santo Domingo de los Áchilas, la planificación, planes de capacitación, logística, infraestructura tecnológica, normativa y cronogramas establecidos reflejan en su ejecución un rotundo éxito en términos de transparencia y celeridad en el proceso. Así lo afirmó Alfredo Paredes, gerente del proyecto en este sector. 326 mil electores, de los cuales contamos con una participación del 78%. Hemos reducido, entiendo, el porcentaje de ausentismo. La convocatoria fue masiva. El plan de capacitación se cubrió un 100% de las expectativas. Y la transmisión de datos, una vez culminada la elección, tardó una hora con el 99.4% de datos transmitidos. Azuay fue la primera provincia del país que cubrió el total del padrón electoral, es decir, 608 mil electores en 2 mil 163 juntas receptoras del voto, con la utilización de 3 mil 22 equipos destinados para el sufragio, capacitación y contingencia, según lo mencionó Marcelo Olivo, responsable técnico del proyecto en Azuay. Nos ha permitido dar resultados que son confiables al 100% para los ciudadanos. Hemos permitido tener ya la información la misma noche de la elección, darle al ciudadano la información total de su selección en la provincia de Azuay. En la ciudadanía la acogida fue positiva. Así lo señaló María Paz Guaminga, moradores de La Morita, en Pichincha. Creo que se debería reemplazar el voto con papeleta porque es mucho más fácil y no es tan complicado como que pasar la hoja, pasar la hoja, pasar la hoja, en cambio ahí solo pones siguiente y seleccionas, como que tuvieras un iPad. Así la experiencia tecnológica de países como Venezuela, Argentina y Rusia aporta a las transformaciones que aspira a alcanzar el Ecuador. Hoy como un proyecto, mañana como un logro nacional, garantía de la democracia. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV.